Aurelio González Vio a Ramón Pérez Dejando una flor para Líber Alejandro Arigón Vio a Guillermo Chiflet Dejando su brazo quieto Y yo vi que vos cruzabas De tu sueño a mi canción En la gracia de tu paso Tu salteño corazón Y la gente va diciendo Quien te ha visto y quien te vio Entre miles de miradas José María Silva Vio a Carlos Gardel Sonriendo bajo el ala del sombrero Américo Pepe Pla Vio a un pueblo crecer Como un río Y la gente va diciendo Quien te ha visto y quien te vio Entre miles de miradas Cuál te toca el corazón Y yo vi que vos cruzabas De tu sueño a mi canción El valor de una mirada 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 Gracias.